Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy quiero enseñaros expresiones que están relacionadas con los ojos, con el verbo ver, con mirar, observar, con la visión, como sentido humano. Hay muchísimas expresiones y yo quiero enseñaros unas cuantas de ellas. Vamos a empezar por dejar a la vista algo. Si yo dejo algo a la vista es que se puede ver, ¿de acuerdo? Puedo dejar, por ejemplo, esta baraja del juego del 2 a la vista, la dejo a la vista, es decir, se puede ver. Mando a mi hijo a que coja en el salón las llaves del coche. Mi hijo me pregunta, dónde están, están a la vista, búscalas. No sé exactamente dónde están, pero sé que pueden estar encima de la mesa, en el sofá, al lado de mi ordenador, es decir, que están a la vista, que se pueden ver. Es una expresión útil para hacer saber a otra persona que algo se puede ver. Quiero enseñaros también la expresión mirar con recelo. Miramos con recelo algo si no acabamos de confiar en una persona, en algo que está ocurriendo, si algo huele a chamusquina, es decir, puede ser una trampa, puede ser un engaño, miramos con recelo. Cuando llegan a mi casa los vendedores me tocan la puerta, yo abro la puerta y empiezo a hablar con el vendedor, lo miro con cierto recelo, porque a ver qué va a decirme, cómo se mueve, cuáles son sus gestos, es una persona que no conozco, quiere venderme algo y yo la miro con recelo, porque desconfío de esa persona. Y tal vez lo que quiera es mostrar esta desconfianza, este recelo, pues para que la otra persona sepa que no me gusta su presencia, que no me gusta que me vendan o que toquen a la puerta desconocidos para venderme cosas. Podemos usar esta expresión con alguien que tiene una característica que nosotros podemos ver. Llegamos al trabajo y hay una chica nueva, y esta chica es muy diligente, esta chica está siempre ocupada, está siempre haciendo cosas, y nosotros podemos comentar que a esta chica se le ve muy trabajadora, pero también puedo decir se le ve muy tramposa, se le ve muy interesada, se le ve muy presumida, es decir, son aspectos, características que nosotros juzgamos por lo que hace una persona, ¿vale? La expresión que quiero que empecéis a utilizar ya. A vosotros, por cierto, ¿cómo se os vería en el trabajo? O ¿cómo pensáis que os ven a vosotros y a vosotras en el trabajo? Lo dejáis aquí en comentarios y hacéis una práctica. Hay verbos que significan el acto de mirar, pero un mirar determinado. Me refiero en este caso concreto, el verbo observar, observar. Observar es mirar con detenimiento, observar es mirar con mucha atención, observar es poner todos los sentidos en aquello que miras, para, bueno, descubrir algo, para entender algo, también puede ser. Yo os traigo, os doy una expresión que es sinónima a observar y es mirar con lupa, algo. La lupa es una lente que lo que hace es aumentar el tamaño de cosas que pueden ser más o menos pequeñas. Las lupas las tienen los detectives, los detectives privados de las películas, no los de ahora, no sé si ahora tienen lupa los detectives, pero antes tenían esta lente y miraban a través de la lente para ver detalles en el suelo, ¿sí? Pelos, fibras de tejidos, algún tipo de pista de señal. Bueno, mirar con lupa es eso, mirar con una lupa, en sentido literal, pero en sentido figurado, es poner mucha atención en algo. Si yo he firmado un contrato importante en el que yo desembolso, pago mucho dinero, tengo que mirar con lupa ese contrato, ¿vale? Es decir, tengo que observarlo, leerlo con mucha atención y entenderlo hasta, en fin, hasta la letra más pequeña, hasta la letra minúscula, todo debe mirarse con lupa en ese caso. Nos podemos ver forzados a hacer algo, y esta es la expresión que yo quiero enseñaros a vosotros, vernos forzados, verse forzado a actuar de un modo determinado, porque tenemos el verbo ver en pronominal, verse forzado, verse obligado, también funcionaría. Y es que no tenemos otro remedio. Yo me veo forzado en el trabajo a quedarme hasta las 12 de la noche todos los martes, porque es un requisito del trabajo, me veo forzado, no puedo hacer nada. Es un uso, no puedo hacer nada para evitarlo. Es un uso bastante peculiar del verbo verse, porque prácticamente pierde su significado, pierde su significado, actuaría como una perífrasis, y ese conjunto de verse más el participio genera una nueva expresión. Verse forzado es no tener más remedio, estar obligado, por la razón que sea, a, bueno, pues, aceptar unos requisitos indispensables en el campo o en el momento, en el campo profesional o en el momento de la vida que sea. Nos vemos forzados. Cuando somos padres, los que seáis padres y madres, lo sabéis, pues a veces nos vemos forzados a dormir muy poquito. Nueva frase útil para vosotros que relaciona al verbo observar, si observamos mejor. Queremos decir con esto que si prestamos más atención, o incluso a veces ver, puede tener cierta relación con pensar. Le digo, no lo veo claro, es que pienso y no me acaba de gustar la idea. Pues también puedo decir, si observamos mejor, y no quiero decir observar literalmente, sino si prestamos más atención, si lo pensamos con detenimiento, si reflexionamos el tiempo que es necesario para entender un hecho, para entender un texto, un mensaje, lo que sea. Pues si observamos mejor, a veces podemos referirnos obviamente al acto de ver, de observar físicamente, pero no siempre. Podemos referirnos al acto de ver, o al acto de pensar. Si observamos mejor la situación, y aquí estaríamos pensando. Detective diría, si observamos la situación con detenimiento, imaginamos, la vemos, la pensamos, replanteamos, y a partir de ahí, pues actuamos en consecuencia. Expresión, frase, si observamos mejor, si vemos mejor algo, o si lo pensamos dos veces. Esto es algo que a cualquiera de vosotros, o de vosotras, os ha ocurrido alguna vez, y es que alguien os mira, pero en esa mirada notáis que hay cierto odio, enfado, animadversión, que esa persona parece tener algo en nuestra contra. Y tenemos esta expresión que es mirar mal a alguien. Esta chica me ha mirado mal, me ha mirado mal, ¿vale? Si la analizamos palabra por palabra, pues no tendría sentido. Me ha mirado mal, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene problemas de visión y no puede verme bien? No. Queremos decir que me ha mirado con malos ojos, también se puede decir mirar con malos ojos, o que, bueno, he visto hacia ella un sentimiento negativo cuando me miraba. Entonces decimos que me ha mirado mal, me ha mirado mal. Los niños lo dicen en el colegio. El profesor me ha mirado mal, mi compañero me ha mirado mal. Bueno, pues quiere decir que han notado que lo que pasaba por la cabeza de la otra persona cuando lo miraban a él o a ella no era nada bueno. Y hablando de mirar, podemos mirar con aires de, mirar con aires, por ejemplo, me miró con aires de superioridad. Mirar con aires de superioridad. Presión avanzada, esta la recomiendo, usadla, vais a quedar muy bien. Me miró con aires de superioridad. Se creía mejor que yo. Pensaba que él podía hacer las cosas mejor que yo. ¿Cómo lo noté? Porque me miró con aires de superioridad. Se creía mejor que yo. Se creía la leche, se creía Dios. Me miró con aires de superioridad. Me hizo sentir inferior, me hizo sentir pequeñito, por esa mirada que tuvo la otra persona hacia nosotros. Mirar con aires de superioridad es creerse mejor que otra persona. Cuando nos hemos puesto ropa muy elegante, porque tenemos una boda, porque la boda, es que no sé, siempre pienso, pienso automáticamente, me pongo elegante, me voy a una boda. Pero la verdad es que aquí, en España, cada vez voy a menos bodas. Yo no sé los años que hace que no voy a una boda. Bueno, cuando nos ponemos elegantes, porque queremos triunfar, porque hemos quedado con la chica o el chico de nuestros sueños, porque queremos dejar muy buena impresión. Podemos preguntarle a otra persona que está en casa, a un hermano, a la hermana, a nuestro padre, a nuestra madre, al abuelo, a la abuela, bueno, el abuelo o la abuela te va a decir que eres la persona más guapa del mundo. Bueno, no sé si es muy fiable su opinión, pero bueno, le podemos preguntar, para subirnos la moral. Y es, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? Estamos preguntando la opinión de nuestro padre, nuestra amiga, nuestro vecino, nuestro novio, nuestra novia, nuestra opinión de cómo lucimos, si estamos guapos o guapas. Lo que queremos, básicamente, es que nos digan que vamos muy bien, y así poder salir más motivados a conseguir aquello que nos hayamos propuesto. He querido, he querido incluir una expresión que no tiene ningún verbo, como observar, ver, mirar, contemplar, vislumbrar, todos estos verbos relacionados con la mirada. Pero, en cierto modo, había relación con ver, porque la expresión es pasar inadvertido. Pasar inadvertido es que nadie se dé cuenta de que estás allí, de que nadie note que estás en un lugar, de que te observen lo mínimo posible. Por eso, por esta razón, he querido incluir la expresión en este vídeo de expresiones que están relacionadas con ver, con la vista, la visión, observar, bueno. Y pasar inadvertido, como podéis entender, tiene relación con ver o con la visión, porque es sencillamente que nadie te vea, que nadie te note, que nadie sepa que estás en un lugar. Hay personas, o en algunos momentos, queremos pasar desapercibidos, pasar inadvertidos. Las dos palabras, tanto desapercibido como inadvertido, estarían comunicando lo mismo, que queremos no ser vistos. Mirad, si dos personas están discutiendo, ¿vale?, dos personas discuten, tienen opiniones contrarias, yo digo que la playa es mejor que la montaña, la otra persona dice que la montaña es mejor que la playa, y nos enzarzamos en una discusión, cada uno argumenta del modo que mejor sabe lo que opina, y de repente, de repente, hay un suceso, algo ocurre, o nos enteramos de algo que beneficia a una de las dos opiniones, que la playa es mejor o que la montaña es mejor. Sale una noticia diciendo que han muerto muchas personas ahogadas en el mar. La persona que argumenta que la montaña es mejor dirá, ves, 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 es decir, has visto, ves, te has dado cuenta, y aquí vemos, una vez más, un uso del verbo ver, de la visión, que no está relacionado con ver físicamente, sino con pensar, con entender. Ves, te has dado cuenta, te has dado cuenta, has entendido como mi argumento es mejor que el tuyo. Esta es una palabra, un imperativo que utilizamos muchísimo los españoles, ves, te lo he dicho, ves, te lo dije, ves, tengo razón. Así que probablemente de todas las expresiones que vais a aprender en este vídeo, que espero que estéis tomando nota y apuntando, esta es la que más debéis poner en práctica y cuanto antes mejor. Si yo me quedo así, mirando, así, fijamente, lo que estoy haciendo es clavar la mirada, en este caso en la lente, ¿vale?, en la cámara. Yo clavo la mirada, miro fijamente, ¿vale?, con intensidad, esto es, clavar la mirada. Clavar es lo que hacemos con un clavo, un clavo es un hierrecito que tiene una punta que puede penetrar en una pared, en una madera, por ejemplo, habitualmente lo hace, y en la otra parte tiene, está achatada, tiene una circunferencia que podemos golpear, de metal también. Pam, 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 y clavamos ese clavo. Clavar, penetrar, fijaos, el clavo penetra en la madera, penetra en la pared, y clavamos la mirada, porque nuestra mirada penetra en aquello que estamos mirando, no es habitual o no es de buena educación, por ejemplo, mirar a alguien detenidamente, en ese caso estaríamos clavando la mirada. La última expresión es aportar una mirada nueva, quiere decir que hay una aportación, hay una idea, hay una manera de pensar, incluso, mejor todavía me gusta, una manera de pensar que es nueva, que es diferente. Alguien puede entrar a una empresa a trabajar y viene de un mundo, de un campo totalmente diferente a la profesión a la que me dedico yo. Esta persona lo que puede hacer es aportar una mirada nueva, o yo llevo trabajando muchísimos años en una empresa, en la docencia, como profesor, y me pongo en contacto o establezco una relación con una persona que acaba de empezar a dar clases, a enseñar a otras personas. Bien, esta persona puede aportarme una mirada nueva, porque pertenece a otra generación, porque ha estudiado otras cosas, porque tiene otra visión, porque hay una diferencia generacional, si queréis también, entre nosotros dos. De modo que me aportaría una mirada nueva, ¿sí?, es una expresión también que puede venir, que puede venir muy bien en determinados contextos. Estudiantes, hemos terminado la clase de español de hoy, espero que os haya sido satisfactoria, y que, bueno, pues empecéis a usar estas expresiones. Siempre lo digo, me repito, pero es que es así, creo que tengo que hacer hincapié en esta idea, que se os meta en la cabeza, que se os meta en la cabeza. Cuando aprendemos, tenemos que poner en práctica lo aprendido, porque si no, buena parte o la mayor parte de lo que he aprendido en un momento, desaparece, se va. Y la manera de fijar, la manera de que tenga un impacto mayor lo aprendido, es obviamente, como podréis entender, ponerlo en práctica. Así que, haced eso, dejad aquí algún comentario, que muchas veces lo hacéis, y es perfecto, os viene muy bien, seguro. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, hasta entonces, sed buenos, y un poquitito malos también podéis ser. Chao.